¡Ella ya ganó! ¡Ella ya ganó! ¡Qué onda, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Gerardo González, mi arasista. Así ni siquiera es mi intro, pero bueno. Bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Gerardo González, o mejor conocido en todas las redes sociales. ¡A vida! Y por haber... ¡Como Gerard-baco-2! ¡O Gerard-baco-1 en Instagram, ¿qué dice? Amigas, ¿cómo están? Oigan, hoy, como ya vieron en el título de este video, vamos a hacer el aseo de mi cuarto. ¡Qué emoción! ¡Ay, qué emocionante! Dios mío, ¿no? ¿Cuánto aseo vamos a hacer? ¡Eso! Amigas, vamos a hacer el aseo de mi cuarto ahora sí, miren. Es que tengo un pinche de madre. ¡Ay, no! Parece que... ¡No! ¡Ay, no es cierto! Yo siempre estoy bien limpio, lo que pasa es que... Es una fiesta y quedaste... ¡Por eso! Entonces tengo aquí un verdadero desastre. O sea, no, mi hija, tengo mucho desastre. El problema de mi cuarto y el problema que siempre he tenido toda la vida. Mi cuarto es muy pequeño y tengo muchas cosas. ¡Ay, muchas cosas! A ver, enséñales mi cuarto y a ver si está así de mugroso. No, pues lo voy a enseñar un día en Instagram. ¿Voy a enseñar en Instagram un día de estos? ¿Tu cuarto cuando está...? Ajá, sí. A ver, a ver, qué día. Es más, enséñalo diario. ¡Ay, mamá, no te pases tampoco! Amigas, vamos a hacer el aseo de nuestro cuarto y ustedes nos van a acompañar. Ustedes están ya en casita, igual pueden hacer el aseo de su cuarto. Esta puerta no me gusta, ¿viera? Yo creo que voy a mandar a que se tire. Dile a Nayeli que nos cambie esta puerta. Dile a Nayeli. Pero dile a Nayeli. ¿Quién se siente espuno? A ver, báilanos 4K, 4K. 4K, 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 4K. Así con las manos acá. No, con las manos acá, sí. 4K, 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 4K. Amarrín, tín, tín, no te voy a mentir. Pide lo que sea, te lo voy a conseguir. Amarrín, tín, tín. Ay, mamá, qué horror. Amigas, entonces vamos a hacer el aseo del cuarto porque tengo un verdadero marradero. Es que sí. Amigas, no creo que nada invité a mi mamá porque... Porque soy la que más aseo hace. Pero me va a pagar. Yo lo voy a pagar. Ay, ¿por qué? Ok, vamos a empezar. Ok, empezamos. Yo aquí me siento, yo te grabo. Ah, no. Soy desmabonada, ya me voy. Ay, ¿por qué, mamá? Mamá, ayúdame. Es muy grosera. O sea, ni siquiera tengo la menor idea de cómo es que se graba un video haciendo el aseo del cuarto. Eso, eso, mamá, eh, 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 eh. Hola, mamá, mamá, no. Mire, me voy a poner mi pelucona para sentirme la más Nayeli 2021. Claro que sí, llámeme Nayeli. Mira, primero sube todas las propiedades que tienes en el piso en la cama. ¿Para qué? Súbelas. ¿Por qué? Porque ya teniendo todo ahí vas acomodando todo en tu lugar. Aparte aquí yo mando, ¿no? Ay, qué fea. Toda la vacuna. Hasta, miren, o sea, desde que grabé el pinche video del neno, cuando hice el 24 horas y sigue aquí en la carrera. ¡Qué bajo en tu mesa! Ay, mamá, yo estaba posando y yo, mira, en slow motion. Ya dejo de posar, no importa ser aseo. Ay, no sé, tienes que hacer muchas cosas. Ay, muchas cosas. ¿Puedes poner música? No, porque si no, me cobran por derechos de autor. Y yo tengo que bonitizar este video. Amiga, ya saben, aviéntense todos los pinches anuncios que les sacan. ¿Verdad que sí, mamá? Sí, porque si no, no le pagan bien. Si no le pagan bien a él, yo no tengo dinero, ¿ok? Y nadie tiene dinero y todos nos... Es un menor menor, amigas. Ustedes no les cuesta nada. ¿Ustedes creen esto? ¿Esto? Ay, esta me la comía, ven a salir. ¿Esto? Ay, mamá. Ay, me puse mi peluca. Mira. Bueno, todo esto, manchiquito, porque es mamá. Tengo aspiradora. Oye, este no es de choche. Nayeli, denme aspiradora, por favor. No, se veía de choche. No, mamá, este es de Romeo y Julián. Mira. Espera, no, esto sácalo de una vez, por favor, pero ya, así como vas. Ay, no. ¿Y las chiquis? Ahorita les voy a enseñar hasta los cálforos que trae. ¿Y las chiquis? Por ahí andaban. ¿Qué salió? ¿Qué era? El pañal del nino. O sea, no. Esto es de gente asquerosa limpia. Uy, es que pinte puerca, yo no entiendo. Tú eres esa limpiadora compulsiva y yo soy así, es que es bien desaperosa. Es marrano, asqueroso. Este, amigas, yo no sé por qué nunca puedo mantener mi cuarto limpio. O sea, no puedo. Porco chino. Ay, no, no es porco chino. ¿Por qué otra cosa? No, eso es porque mi cuarto está muy reducido. El mío está... ¡Ay, es como una tarántula! Mamá, mira, es como una tarántula. Mira, pásame la vista. Pásame la vista. Mira, miren, miren, amigas, miren. Hay una pinche araña. Ay, no sé si se vea, pero allá hay una araña. Ay, mamá, la mato. No, pobrecita, ¿qué te hace? Sácala. Mira, ya está bien aplastada. ¿Por qué sabes qué? Que no es araña, es un grillo. Sácalo, querida. Eso no es un grillo, mamá. Es una araña y ya está muerta. Miren, dice mamá que es un grillo. Ay, ¿de dónde le vio el grillo eso? Ay, ya, cállate, ya. Sabemos que ya llegaste. Ay, mamá, ese señor siempre le gusta mucho la mala atención. Vamos a volver a esperarnos hasta que el señor del pan se digna. Estoy hablando bajito porque se pone acá afuera. Miren, déjame canción. Se pone allá afuera y se escucha. Pero yo me voy a esperar hasta que se vaya para ponerme a hablar mal de él, claro. Amigas, ya estamos aquí en el aseo de la habitación de mi penthouse. Mi padre, mi mamá ya me puso a barrer porque ya no estoy haciendo nada. Pero sí estoy haciendo. No, en realidad no es mucho desastre, se veía mucho desastre. Ay, mamá, no era tanto, lo he tenido peor. Espérate. Es como el amor. ¡Ché, corté mi penthouse! Estuvieron perdidos todo este tiempo. Ya le había hecho nada más tipo de... Ay, no es cierto. Miren, me encontré una mascarilla. Neona. No, yo dije que tomaron... ¡Señor, ya! Uy, en los ojos, corté el señor. Ella ya ganó. Ya no te voy a ayudar. No, es que estoy descomando aquí en el mueble. Es que aquí tengo un mueble y lo estoy descomando. Mira, ya encontré tus lentes, ma. ¿Cuáles son los de ver? Gerardo, dámelo. Me lo quiero hacer de una vez. Ay, mamá, no sé, cari, el señor. Ya. Mira, ya hasta lo hace más bajito, ya viste si me ha de haber escuchado. Ay, pobrecito. No, no es cierto señor, siga vendiendo. Tengo, miren, yo me compré una pinche fundida de mi pasaporte porque dije, algún día de estos voy a tener pasaporte y voy a salir de mi ciudad. Y del país. Y no, no se ha podido. Pero mismo sigo aquí. Con la esperanza de su último que por entonces un día me van a ver ahí saliendo de mi padre. Es muy perro. Mi mamá dice que se quiere ir a vacunar a Chisto, ¿verdad que sí, ma? No. Yo no soy payaso. Ay, mamá, le voy a decir a la Panty. La Panty sí se va a vacunar. No, es que ustedes no saben, pero mi mamá, la mamá de Fontes, la mamá de Ferbega y la mamá de Sofía Pandita. Son las más amigas de 2021, pero ya todas esas mamás ya se vacunaron. La única que no se ha vacunado es mi mamá. Es que soy pobre. Les digo que se vean los anuncios, amigas. ¿Tú qué opinas esa gente que se va a vacunar a Estados Unidos, madre? Pues qué bueno, no tienen dinero. No importa con los pobres, que no sigan pisando. No importa. Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Mamá, había un trapito que era para limpiar, que lo voy a limpiar a quien mueve porque se me cayó la otra vez. Había un trapito que era para limpiar, que lo ocupaste para limpiarte, pero el trasero. Mamá, Gerardo, ¿por dónde quedó ese trapo? ¿Qué creen que descubrí, amigos? Que Gerardo me debe. Y no me ha pagado. Mamá, tú me debes la vida. Tú a mí me debes la vida. Me debe dinero, Gerardo, y lo tengo anotado y no me ha pagado. ¿De qué te debes, Diego? De la vez que... Y volvemos a esta transmisión. A ver, mamá, cuéntanos si hay chismes en exclusiva con Miriam Hernández. ¿Chismes? Yo no me sé chismes. ¿No te sabes chismes? ¡Ay, ajá! Bueno, cuéntanos algo que te haya pasado en tu vida. ¿Lo más vergonzoso? ¿Lo más vergonzoso? Me voy a contar algo ahorita que me vino a la mente cuando Gerardo dijo vergonzoso. Estaba en labor de parto, en la clínica 32 de Coyoacán. Les encantaba que cuenten sus historias ahí. ¿Sí? Ay, los amo. Bueno. Entonces... Entonces... Le hice la enfermedad a mi esposo. Mi esposo que amo tanto. ¡Ay, lo amo! ¡A poco! Sí, lo amo con todas las cosas. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, un beso! Bueno, pero estabas en labor de parto, ¿verdad? Bueno, ya le hice la enfermedad a mi esposo. Habla fuerte, porque ¿qué tal te vas a explicar? A mí me van a quitar la ropa interior. Ya mi papá, aquí me van a quitar la ropa interior. ¡Ay, no! Pues sí, porque me tenían que poner la bata. Cuando uno está así de panzona, así, así tengo una cosa de... ¿Cómo? ¡Ay! Les voy a decir... ¿De mí o de Karen? A ver, de ti. Que pongan una foto de cuando estaba embarazada de ti. ¡Ay, no, mamá! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, hay una bien bonita! ¡Inserten foto! Ajá. Ya se insertó la foto. Y entonces mi esposo estaba agachado así, ¿no? Porque ya me estaban poniendo la bata o ya me la habían puesto. Ay, no sé. Pero de esas batas que todo por atrás está descubierto. ¡Ay! Hasta luego. Y en eso ya, este, no sé cómo estoy, que me orinó. ¡Ay! Te hiciste la pipí. ¡Ay, como viste el mismo del tenero de que se van a hacer la pipí! No, mamá, no era pipí, era la cuente. ¡Sí! ¡Ay, se cortó, pero decía mi mamá que era su fuente! ¿Cómo tienes una fuente dentro de ti, mamá? Y no nos habías contado. ¡Ay, espérate, porque le voy a limpiar la cámara! ¡La fuente de la vida eterna! ¿Y ya? ¿Ese fue todo tu shock? No, espérate. Y entonces tu papá se va para atrás, aunque ha de haber pensado que me oriné o no sé qué pensó. Aparte estaba bien pequeño, igual que yo. Yo tenía... Edades. Por ejemplo... ¡Ventidós años! ¡Ay, mamá! Tenía 20 añitos, cositas. ¡Ay, mamá! ¡Es una santapuna! Está como el Brian. Todo el mundo cree que yo soy mayor que Brian y no, amigas, no se dejen engañar. El Brian es más grande que yo. Brian ya va para 20 y yo apenas cumplí 18, estoy bien pequeñita. No importa la edad, no importa la edad. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Qué importa! ¡Qué importa, chingada madre! ¡Quítate lo de tontería! ¡Ay, mamá! ¡Eso fue la triste historia! ¡Ay! ¡Ve antes de que no es ir a mi comida! ¡Ay, mira, mamá, ya me encontré los bimbosos! ¿Querías comer uno? ¿Qué es eso? ¿Estos? ¿Uno es un sexto? ¿Qué te has comido? ¿Te le has de comer uno? ¡En el Avergating! ¡Ay, mamá, mira! ¿Qué harías que en mi baúl me encontraron un billetito? ¡Uy! Le digo a mamá, ¿qué harías que en mi baúl me encontraron un billete? ¡Pura murraya! Miren, puro pena de la bodega horrera. Amigas, tu bodega horrera, peso a peso, la murraya, se alcanzó. ¡Ay, qué! ¡Joder! ¡Ay, mamá, yo soy muy fan de bodega horrera! ¡Chicas, de bodega horrera, paguen! ¡Paguen, paguen, perro! ¡Ay, mamá, ya! Este, pues cuéntanos usted, Daniel Sotra, no sé, la gente me gusta cuando estás poniendo tu anecdotaria. ¿Y por qué no cuentas tú algo? Porque yo estoy muy aburrido, yo que podré contar. Pero estás muy aburrido, ¿eh? Sí, ¿verdad que sí? Sí. Y ni modo. Es súper aburridísimo. Pero tú cuéntanos otra cosa, mi mamá. ¿Les cuento ahora de calizar cuando nací calizón? A ver. Será una noche fría del junio, 6 de junio, por cierto. Para ti, exacto. 2008, a las 8 de la noche sentía una pequeña contracción en mi cerebro. ¿Cómo se siente una contracción? Es que es como un dolor muy fuerte, que no dura mucho, pero que te da ahí la mierda. ¡No! Rápido, así, así, gente. ¿De qué modo? Como que te noquea. ¡Ay, cómo crees tan fuerte esta! ¡Ay, no me parece tan joven! ¡Tú apuérate a ver, no tienen el chisme! ¡Ajá, eso va a ver, no hay nada! ¡Número uno! ¡Éren! Pero no, ¿cuándo estás calzones? Es que nada más estás tirando. O sea, yo no sé. No, Lilia no tomó ayuda. Ay, no, es mal. ¿Cuándo tú te vas a botar, ¿no? Sé que tienes aquí uno más rápido. Ah, sí, el 6 de junio. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó el 6 de junio? A las 9.45, nació mi segunda bendición. ¿Cómo la ven? ¿Ya fuiste el chisme? No, sí, te quedo como yo. Ya viste, estoy atentiva contando el chisme. Ya viste que mi hermana Erly anda muy, muy postzona con Lucía Méndez. Ya, Erly. Andaba muy bien orgullosa. Andaba mi mamá orgullosa. Y la Erly ahí con Lucía Méndez. Y la verdad es que era siempre mucho. La palabra de Pedrito Sola también andaba. Y el Pedrito Sola andaba contando cuando se confundió. Ay, mamá, ¿cómo vas a creer que Pedro Sola le está haciendo la publicidad para Gelman? Y dice McCormick. Ay, no, qué horror. Especial está en ponerle mayonesa a McCormick. Porque, ay, perdón, Gelman, 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 qué brutos, güey. Y luego en Televisión Nacional en vivo. Ay, no, hasta luego. Yo creo que no pudo dormir varias noches desde... No, dice que le cobraban un montón porque hace cuenta que esa mención era carísima. Y le cobraban un montón de dinero al pobre Pedrito Sola. Ay, ¿cómo le hiciste? Ay, sí. Miren, ya poco a poco va agarrando forma. Mira, pásenme la cámara de 3 mil dólares. No, lo que debes de hacer es ya empezar a recoger esa basura para que sí se vea un cambio. Ya por acá ya vamos viendo un verdadero cambio. Ya, vean. O sea, no hay tanta basura. Y acá, bueno, pues todavía queda un poquito, pero ya vamos poco a poco. Y ahí pues... Porque esto no lo ocupaste uno y después otro. Tienes los tres destapados. Y luego uno me lo mordió la chiquis y le echó jugo. Ay, no, es que sea chiquis, yo ya la voy a regalar. Ya, miren, al ser un 800 se adoptaremos, chiquis. ¿Cómo tu credencial de lector la tienes así como si una...? No, es que ahorita iba a ponerme a acomodar mi cartera. Es que como tengo muchas carteras, tengo una de mil dólares y otra de mil doscientos dólares. ¿Dónde está, Gerardo? ¿Dónde sale? ¿Cuál USB? Ay, Gerardo, la del SAT. Oh, no. No, 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 sí la tengo ahí, mira. Ahí está, ahí arriba del cuadro. Ahí arriba del cuadro, en la orillita del cuadro, en el bordecito de la guardia porque soy chingona. De pendeja, nada más la cara. Amigas, y al fin, después de mucha espera, ya tenemos listo el cuarto. Les voy a hacer unas escenas así como muy padres para que se vean así como muy padres en cámara lenta. Ay, qué perro. Y sales ahí tu mamá, así de bien. Me cansé, amigos, me cansé. Ella, la más cansada, y ya está todo bien. Ya quedó todo limpio. Ay, amigas, ya eso fue lo más limpio que pudo haber quedado en esta habitación. La verdad es que mi mamá ni siquiera me ayudó. Yo terminé haciendo todo solo a la mera hora, pero ya quedó bien listo el cuarto. Ay, yo lo hice solo a la mera hora, mamá. Pero pues espero que les haya gustado mucho este video. La verdad no sabía si grabarles esto porque pensaba que se les iba a hacer aburrido, pero no, creo que fue muy ameno, ¿no? Sí, me gustó. Me gustó, me gustó. Entonces, amigas, no se olviden que el hermano Herald-Bajodón les ama y les quiero ver triunfar. Bye.